Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo Capítulo 11 Versos 10 al 12 y 14 En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre, lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre le servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación, celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.